Bueno, en principio preguntarte si ya tenés el equipo para visitar a San Lorenzo y si estás ante el partido más difícil en esta, tu segunda etapa como entrenador de New West. Bueno, sí, hemos trabajado diferente de lo que hicimos ayer, seguramente mañana vamos a confirmar, así que evaluando cómo salió hoy y mañana ya confirmaremos el equipo. ¿Y con respecto al partido? Con respecto al partido, es un partido muy importante, esperemos estar a la altura y tratar de hacer un buen partido y ganarlo para tratar de lograr un poco de tranquilidad, ¿no es cierto? Ese es el objetivo. Juan, en relación a la conformación del equipo, ¿a qué obedece y qué estás pensando, teniendo en cuenta al rival del sábado? Bueno, lo que hicimos en Concolón, cómo trabajamos la semana, pensando un poco cómo juega San Lorenzo y tratando de pensar también, buscar los jugadores en qué mejor momento están. Chocho, ¿a qué obedece la salida de Hernán Bernadelo según lo que ensayaste en el día de ayer y la inclusión de Joaquín Torres? Y hoy trabajó Hernán en el equipo, así que Hernán Bernadelo va a jugar. Va a jugar Bernadelo, bueno, ¿por qué te inclinaste por él entonces? Y no por Sears, como diría manejante. Los dos, los dos. No van a estar los dos, bueno. Así que mañana van a tener la conformación del equipo. Bueno, en cuanto al partido, ¿lo emparentás de alguna forma con aquel en el Monumental contra River? ¿Por importancia, por lo complicado? No, diferente. Diferente porque juega muy diferente San Lorenzo que rive del punto de vista estratégico, del punto de vista táctico, caracteres de jugadores, características. Pero en cierta forma un partido difícil como el de aquel momento, así que esperemos estar a la altura. Está claro que Newell necesita ganar y que la última derrota en el ánimo de los hinchas y también de algunos dirigentes parece haber puesto en duda su continuidad como técnico. ¿Lo siente así? ¿Siente que el partido ante San Lorenzo es la carta que necesita para seguir en Newell? A ver, yo me siento confiado, con optimismo. Después el partido de fútbol lo podés perder jugando un fenómeno y eso marca que tus jugadores te responden. Lo podés ganar jugando mal y eso significa que tenés que seguir porque ganás y porque de pronto el rival te sometió y ganaste porque ganaste, como sucede en muchos partidos de fútbol, a otros rivales le pasa eso y de pronto siguen en su trabajo porque ganan. Es decir, depende de muchos factores, me parece a mí, la continuidad de un director técnico. Es como de cómo le responden los jugadores y cómo se juegan, ¿no es cierto? Me parece que más allá de un resultado. Juan, volviendo al tema del equipo, la semana pasada charlábamos posicionalmente el doble 5 y nos contabas o nos explicabas que iban a jugar en línea o hemisféricos. ¿No pensás por ahí en Bernardello más cerca de la saga, más de Lío y más cerca de los centrales? Él trabajó así, con Juan trabajó así. Y trabajaron bien, tanto él como Silt. Silt salió un poco más a romper y él trabajó decididamente muchos pasajes del partido más retrasado que Juan. Y eso se da por las características. Si bien puede romper, que alguna vez se rompió línea para avanzar, las características un poco son esas. Chocho, ¿y al rival cómo lo definís a San Lorenzo? Me parece que está en un buen momento, un gran equipo, muy buenos jugadores. Si pretendemos sumar o ganar el partido, tenemos que hacer un partido muy bueno. De lo táctico, de la posesión de pelota, de compartir el protagonismo del partido, no cedérselo. Entonces, vamos a intentar hacer eso. Trabajamos esta semana, sobre todo el día de hoy, para lograr eso. Juan, en cuanto a lo deportivo, hubo varias jugadas del otro día en donde llegaban hasta el final, pero aparecía Leal solo, tal vez, o había poca compañía en el área. Primero te pregunto si coincidís con esto, y después si lo considerás un conveniente a resolver, y si hay forma, ante todo. Mirá, lo hemos intentado. Situaciones de gol no nos han faltado nunca en este proceso, sobre todo en el semestre anterior, donde fuimos ineficazes en esa zona. Y siempre tuvimos situaciones, llámese el jugador, cualquiera, cualquier jugador que tuvo situaciones de gol, todos tuvieron. En el partido del otro día, a veces sucedió, tal vez, y siempre le pedimos que llegue, si en este caso está Fertoli o Torres o Sarmiento, o un volante que se desprenda. Y a veces pasa eso, pasa eso, y lo hemos querido corregir con estudiante, con el ingreso de Cabrera, y bueno, no lo hemos podido resolver esa situación todavía. Más allá de poniendo otro punta, hemos generado más situaciones jugando con Leal solo, arriba que a veces jugando con dos delanteros. Dos en una, Chocho. ¿No has perdido la calma nunca? ¿Por qué esto? ¿Por qué siempre sereno? ¿Y qué respuesta ante esta situación complicada has encontrado en la dirigencia? Mirá, porque, tal vez, porque he estado siempre en momentos complicados en otros equipos. Esta pregunta ya me la han hecho ya hace el 2010 que me la vienen haciendo, me hicieron en Barcelona, en RAS, en Huracán. Porque me parece que cuando uno da todo, trabaja de una determinada forma y está tranquilo con lo que realiza, más allá de un resultado o no, primero que tenés que mantener la calma y trasladarle tranquilidad al grupo. Nosotros tenemos un ida y vuelta con los jugadores, con el grupo muy bueno, un trabajo. Ellos han respondido desde el punto de vista de la exigencia nuestra muy bien, muy buena la actitud, la predisposición, más allá que como entrenador siempre en algún momento sos injusto con alguno. Pero por eso mantengo la calma. Estamos tranquilos lo que estamos realizando, más allá de un resultado o no. Y si algún día me toca irme de nivel, me voy tranquilo porque dimos todo. Bueno, esa es un poco la respuesta, lejos. ¿Y la dirigencia? ¿Cómo se ha... La dirigencia bien, no hay un problema. No tengo mucho diálogo con Eduardo, con Cristian, el amigo que viene, con todos, con todos en algún momento por determinadas situaciones, con todo el mundo. Y a qué va enfocada la pregunta de la dirigencia, en qué sentido se ha comportado. En el diálogo muy bien, después no sé a qué... ¿En el respaldo? Y en el respaldo bien, por lo menos tengo el respaldo de Presidente, de Cristian, que hemos hablado. Con ellos dos he hablado. Supuestamente me manifestaron respaldo. Con respecto al plantel, Chocho, ¿sentiste que siempre te respondió desde el momento que llegaste? La verdad no podemos reprochar nada. Más allá de, reitero, tal vez se haga mucho hincapié en que perdimos algunos puntos, que deberíamos tener 4 o 5 puntos más ahí y estaríamos mucho más tranquilos que lo que deberíamos, que lo que debería haber pasado. En ese sentido, la verdad que no tengo por qué reprochar nada, en absoluto. La verdad que muy bien, siempre. Siempre y hasta el día de hoy, ayer, hoy. La verdad, un plantel digno y muy bueno para trabajar con ellos. ¡Gracias!